El diabólico espadachín ciego cayó ante la sexta en el segundo día, tercer combate comienza No puedo aguantar las ganas de seguir con este festín Observarán como ciego la vida de estos artistas ante mí Recuerda como llegué aquí, decidí dejar millones de mis semillas en este país El inigualable con la espada, un asesino samurai El invador del Tenkanji Voy a tu rostro si que pareces de mujer Aleja tu mano de mí El asesino a la vez, besos tan eróticos El asunto está en mi palma, Monster Jack Profanarás sin excepción tu cuerpo y alma Supongo que debo de exterminar a este demonio primero Al inicio del combate Adam salta alto al cieno Ahora bien, Monster Jack Shall we dance? Haceré dance, mi arte morciola Seguís presa del invasor, una vela hola se ha de aprovechar Se queda el equilibrio, morirá en el mar Como no lo esperaba, no es aficionante Me alegra saberlo, si no era eso no quedaría satisfecho El asesino terror marinero cortito en esta arte El arte del bailo es asesino heredado por mi madre ¿Acaso usted también sabe? De igual forma lo domino Que erótico, pero puede seguir mi ritmo Que lento Comienza a lucir su danza Los movimientos de Yagyu controlados en este choque de espadas Que me parece nuestra danza Se acercan más con tal de ponerle fin Logrando finalmente cortar a Levada Un labor en Japón hice una masacre con mis enemigos Nadie ha de tocar a este monstruo marino No sé que al fin has venido Prepárame con él y mujeres Con solo eso me basta De acuerdo jefe Monster Jack y sus pasos han vuelto lentos Iré a aumentar la intensidad, la gata, movimiento La cadencia me llena de sangre, voy a plafanarte chico Ya fijarás a usted de este monstruo de este remolino ¿Qué pasa? ¿Estás llegando a tu límite? Ya veo, esta es tu danza, qué divertido juego Entonces ven, baila bajo mi voluntad Su técnica sigue incompleta Veo una danza de verdad Mune no ayuda a su estilo No le permite mover ni una mano William prueba por primera vez Un oleaje humano Siempre es el objeto de la historia Mas nunca cuenta como es que era por dentro William donó, permítame guiarle hasta el infierno Desde siempre en mi corazón había maldad Me dio mejor placer que jugar con la vida de los demás Y a los doce con el fin de mi espada Perfeccionar cobré una vida Y perdí mi libertad Solo había oscuridad No importaba el pasar de los años Mi suizmica no hacía más que mejorar Cada vez con más esplendor, con más crueldad Hasta que apareció una oportunidad ¡Qué tonto hermano! Como si cortarte fuera tan difícil Despare todo tu dolor Voy a guiarte hacia la bici Un hambre de muerte y sufrimiento Le recuerdo por fin, Mr. Adams, por favor Intente no morir Sigue pasando con el video de tu espada Le prendo una muerte perversa Yagyu, Shinkage, Ryo, Mokiyoku, Enkan Corte, 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 Crassil Un rival demasiado fácil El dolor dividido por la espada Por Tata, Brugini, Gami Tu mente se encargó de cortar sin piedad alguna Onda, Musashi, Goda y Fuma Les quería raspar tantas cosas ¡Aca se voy a morir! ¡Mare! ¡No vale la pena raspar nada de ti! ¡Mi viaje no termina! Excelente, mas para saciarme, matarte no es suficiente Este es el combate, una masacre, una victoria clara de Yagyu Munenori ¡Mare inigualable con la espada!